Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla EyoA07, aquí con la guía de desafíos de cura y toxina En este vídeo vamos a ver específicamente el desafío de registra cofres en lugares emblemáticos Tenemos que registrar un total de 7 cofres en diferentes lugares emblemáticos Y realmente son bastantes cofres, pero como son en varias partidas no se preocupen que realmente es muy fácil completar este desafío Así que sin mucho más que decir vamos a pasar con la guía, no sin antes recordarles obviamente que me apoyen con un me gusta a este vídeo Ok, apóyanme con una manito arriba y suscríbanse al canal para que no se pierdan las siguientes guías de desafíos Porque en este canal se suben todas las guías de desafíos y todos los desafíos que ya han salido obviamente tienen su vídeo en el canal Así que ya saben, sin mucho más que decir vamos a pasar con este desafío que lo que tenemos que hacer es básicamente esto Fíjense, se acerca un cofre, le dan en buscar y listo, obviamente siempre y cuando el cofre se encuentre en un lugar emblemático ¿Cuáles son los lugares emblemáticos? Yo los llamo como sitios turísticos, ok, algo por el estilo Realmente se encuentran por todo el mapa, ok, son diferentes puntos como por ejemplo los puestos ego Cada uno de los puestos ego son lugares emblemáticos, por ejemplo esta isla aquí del medio del mapa también es un lugar emblemático El faro de Loki, etcétera, todos estos lugares son lugares emblemáticos Y para que ustedes no tengan problema, bueno este sería el primero obviamente aquí, ya se fijaron que aquí hay un cofre Y ya estaríamos avanzando, pero para que ustedes no tengan problema y tengan muchas opciones de lugares emblemáticos Aquí les voy a estar apareciendo un mapa específicamente, lo deberían de estar viendo en sus pantallas Ya con este mapa solo quedaría irse a las localizaciones donde ustedes suelen caer O simplemente ya si ustedes caen a otro lugar y se vienen hacia estos lugares Lo importante sería irnos y registrar cofres, obviamente pueden repetir lugares pero en partidas diferentes O también en una misma partida se pueden ir a varias localizaciones emblemáticas y abrir varios cofres Y listo chicos, espero que les haya gustado este video y que les haya servido Como se dan cuenta es muy sencillo, simplemente sería saber cuáles son las localizaciones emblemáticas y listo, abrir cofres Mi nombre es 6b07, espero que les haya gustado este video y que les haya servido Y nos vemos en la próxima, chao chao